Recién llegada de unas merecidas vacaciones en Mallorca, en las que ha podido desconectar y descansar, sobre todo mentalmente, Lucía Rivera ha lanzado un demoledor dardo a la exmujer de su padre, Eva González, que no ha pasado inadvertido. Al preguntarle por la amistad que ha entablado con Kika, hija de María Cerqueira, pareja de su padre Cayetano Rivera desde hace un año, la modelo ha lanzado un apoyo a la presentadora de La Voz, con la que ha dejado claro la enemistad que siempre tuvo con la sevillana. María y Kika son dos mujeres que menos mal que llegaron a mi vida dos mujeres tan maravillosas, la verdad. Necesitaba gente, o sea, es como que nos parecemos mucho, entonces es como, bueno, genial, sabes, o sea, encontrar a gente con la que te llevas bien es mejor que, yo que sé, pues que no conocer o no tener conexión. Centrada en su carrera de modelo, la hija de Blanca Romero ha adelantado que tras su aventura en Milán tiene pensado mudarse a Londres.